Otro ejemplo para hacer el cálculo aproximado, que no sería fácil hacerlo manualmente, mediante una serie de Taylor. A ver, si yo acá digo que mi función f de x es 8,1 a la x, porque veo esto y tengo 8,1 a la 1 tercio. Y mi x0 es 0 y mi x es 1 tercio. Voy a empezar a hacer cuentas, voy a empezar a hacer derivadas con esto y voy a terminar en Navidad de este año, con suerte, trabajando un montón. Así que ojo, no cualquier función me va a servir. Esto no me sirve. Bien, yo tengo que buscar una función que sea fácil de calcular. La función, lo voy a hacer un poquito más ordenado, yo sé que necesito un punto donde la función sea fácil de calcular. Por ejemplo, f de x la voy a pensar como la raíz cúbica de x. El punto x0, donde voy a hacer el cálculo, será 8. La raíz cúbica de 8 es fácil de calcular. Y mi x va a ser 8,1, este valor. Esto es lo que yo quiero. Con estos tres elementos puedo empezar a plantear el desarrollo en serie de Taylor. Voy a decir, esto es x a la 1 tercio, f' de x es 1 tercio por x a la 1 tercio menos 1, menos 2 tercios. f' segunda de x es la derivada de esta, es menos 2 sobre 9, por x a la menos 5 tercios. f tercera de x, bajo este me queda 10 sobre 27, por x a la menos 8 tercios. Y voy a necesitar, porque me piden la cota, voy a necesitar una derivada más. Así que ya la tengo preparada. Bajo esto me queda menos 80 sobre 81, por x a la menos 11 tercios. Tengo que derivar. Yo insistía cuando empecé este tema que debo derivar, debo saber derivar muy bien. Bien, si paso limpio esto me queda raíz cúbica de 8, esto es 1 tercio de la raíz cúbica de 8 a la menos 2. Esto es menos 2 novenos, perdón, estoy apurando, de x. De la raíz cúbica de la raíz cúbica de x a la menos 5, 10 sobre 27, de la raíz cúbica de x a la menos 8. Estoy convirtiendo esto en raíces. Y ahora sí, voy a calcularlo para x igual a 8. ¿Qué me queda acá? Raíz cúbica de 8, 2. Este otro me queda. Raíz cúbica de 8, acá va a 8. 2 a la menos 2, lo doy vuelta, es un cuarto, por 3, por un tercio, un doceavo. Acá tengo negativo, menos. Raíz cúbica de 8 es 2 a la menos 5, es 1 sobre 32, por 9 y el 2 arriba. Me queda 1 sobre 9 por 16. 9 por 16, 9 por 16, o sea, este 2 lo simplifique con el 32. Si no, hagan ustedes las cuentas en un papelito y les tiene que dar eso, o me equivoqué. Raíz cúbica de 8 es 2 a la menos 8, es 1 sobre 256. Me queda 10 sobre 27, me queda 10 sobre 27, por 256. Simplifico, 5 y 128. Y esta la voy a usar después, para la cota. Ahora, debo hacer el planteo. El polinomio de Taylor, de orden 3, de la función, ¿cuál era? Raíz cúbica de x es sumatoria desde i igual a 1, a 0, perdón, hasta 3, de la derivada de orden y, en el punto, en 8, dividido el factorial de y por x menos 8 a la y. ¿Ven? Insisto en esto, acá van valores, no va una función. Desaparece la x, va el valor de x, 0. Vamos a escribir un poquito, pasado en limpio. La derivada de 0 es la propia función, o sea que tengo 2 sobre factorial de 0, por x menos 8 a la 0, más. Cuando y vale 1, tengo este otro. Tengo este valor, 1 sobre 12, por el factorial, por 1 sobre el factorial de 1, por x menos 8 a la 1, más. Ojo, acá empezó con un signo menos. Cuidado. Menos. 1 sobre 24. No, estoy diciendo. 9 y 16. 9 por 16. Ahora sí, por el factorial de 2. Esto es esto. Por x menos 8 al cuadrado. El otro término ya es positivo. 10 sobre 27. Más 10 sobre 27, por 1 sobre factorial de 3, por x menos 8 al cubo. Ese es mi polinomio de Taylor de orden 3. Si yo quiero hacer el cálculo aproximado de esto, voy a decir que el polinomio de orden 3 de la raíz cúbica de 8,1 va a ser igual a, esto es 1, esto es 1, me queda 2, más 1 sobre 12, por 8,1 menos 8, menos. Acá quedaría 2 por esto por esto. 18 por 16, no sé cuánto es. Háganlo ustedes. Por 8,1 menos 8 al cuadrado, más 10 sobre 27, por 6, por 8,1 menos 8 al cubo. Esperen que acá hay algo que no me gusta. Acá me estoy olvidando de algo. Me estoy olvidando de esto. Miré acá, cuando hice el polinomio, miré en esto. Y me está faltando esto, este término. Ahí hay un error. Acá. Disculpenme. Esto es 5 sobre 27 por 128. 5 sobre 27 por 128, por factorial de 3. O sea que ese 5 salió, y el 128 a simplificar por 2. Me queda 5 sobre 27 por 128, por 6, que es el factorial de 3. Bueno, si yo hago esta cuenta, si la hacen con la calculadora, con un poquito de paciencia, esto da... Esperen que voy a revisar un poco, porque no coincide con mis apuntes. En realidad, esto está bien. En realidad, esto está bien. Pensé que había algo raro acá, porque suelo confundirme, pero revisé y estaba bien. Bueno, ¿cuánto da ese cálculo? 2,008298852, ¿sí? ¿Y el verdadero valor, o el valor que da la calculadora? Ahora, ¿cuánto es? Buena pregunta. Raíz cúbica de 8.1, igual. Lo voy a poner acá. Raíz cúbica de 8.1. 2,00829885. O sea que hasta donde llega la calculadora, estos dos valores coinciden. Porque hasta acá coinciden. Quiere decir que la diferencia entre estos dos, que no sabemos cuánto daría la calculadora, va a tener que ser menor que un número, todo lleno de ceros acá, que una cien millonésima. Menor que una cien millonésima. Vamos a calcular esa cota del error. A ver. Para eso voy a ir a esta formulita, que es la derivada de orden n más 1, o sea la derivada cuarta, calculada en un punto c, y c tiene que pertenecer al intervalo entre esto y esto. Entre 8 y 8,1. Dividido el factorial de 4, en este caso, por x menos x0. Si yo pongo esto acá, c acá, la cota del error me va a quedar, la derivada cuarta es menos 80 sobre 81, por x, no, perdón, por c, a la menos 11 tercios. Ahí va. Estoy hablando de la derivada de esta derivada, y acá voy a poner un parámetro, sé que esté en este intervalo. Vamos a ver qué valor me conviene tomar. por 8,1 menos 8, o sea, x menos x0, a la, perdón, a la 5, a la 5, 5 o 4, 4, estoy hablando de la derivada cuarta, si hice hasta el orden 3, acá va el orden que sigue, que es 4. Y también lo tengo que factor, lo tengo que dividir por factorial de 4. Esto me queda, menos 80 sobre 81, por la raíz cúbica de c, a la menos 11, factorial de 4 es 24 por 0,1 a la cuarta. Ahora miren, lo voy a escribir una vez más, es menos 80 sobre 81, por 1 sobre la raíz cúbica de c, a la 11, este exponente negativo lo llevo ahí abajo, por 1 sobre 24, por 0,1 a la cuarta. Mi valor de c, tiene que estar, en este rango, de 8 a 8,1. Si yo pusiese acá 8,1, tendría un dolor de cabeza para calcularlo, pero además estaría usando un valor, que me da una cota más pequeña, porque estoy usando el mayor valor, para dividir. Voy a poner acá en c, el otro valor, el de 8. Entonces me queda, que la cota es igual a, menos, 80 sobre 81, por 1 sobre, la raíz de 8 es 2, 2 a la 11, por 0,1 a la cuarta, sobre 24. Esa es la cota. Es negativa, ahora vamos a ver qué es eso. Pero, según lo que yo calcule, esto da, 0,00000, 0,004825. Este número, perdón, negativo, ahora vamos a ver qué pasa con el signo, menos, este número, en valor absoluto, es mayor que la diferencia entre estos dos. La diferencia estaba acá, en el, mil millonésimos, y acá está en, 100 millonésimos, ¿sí? 400 millonésimos. ¿Qué significa que la cota esté, sea negativa? Significa, que me estoy aproximando, no por defecto, sino por exceso. O sea que, este valor, es más grande, que el verdadero valor, que hasta donde yo sé, o hasta donde da mi calculador, es esto. Pero podría tener algo más acá. Pero, en realidad, yo sé que estoy aproximándome, por exceso. Que eso a veces lo preguntan. ¿Qué significa que la cota esté, que la cota esté,